¿Qué vamos a hacer, Ramón? Aquí no tienes chance. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre. ¿Y dónde queda Alemania? Del otro lado del mundo. Busco a Gloria García. No, no vive más. No vive aquí. No entiendo nada. Yo nada más estoy buscando a Gloria. Bueno. Bueno, habla Ramón, güey. Oye, no he encontrado a tu tía. Vivo en la calle, no sé qué... ¿A dónde te fuiste? Pues, ¿cómo que a dónde me fui? Pues, a su casa. Acá no sabemos, amor. Bueno. Bueno. No, no, no. Me distrae. Vamos. ¡Ni! ¿Por qué me llame? La señora no quiere que tenga usted mucho frío. Y ella puede darle un lugar para dormir. Aquí pueden dormir. Ja, mi gastuía Ramón, pero él no habla español y no englista. Solo español. Tanzas Merengue. Y cinco, y seis, y siete, y ocho. ¡Güß Gott! ¡Cillio Ramón! ¡Ich bin dein Freund! ¡Ich bin dein Freund! ¡Freund! ¡Freund! Tequila. ¡Salud! ¡Gunastag! ¡Gunastag! ¡Gunastag, Ramón! ¡Come rein! Oye, ¿le puedes decir a mi jefa y a mi abuela que les mandé dinero? ¿Está toda madre todo, como decía mi tía? Sí, sí, está toda madre. Oye, apunta el pinche número, ¿no? Que la llamada sale muy cara.